Es impresionante ver que en el mercado nos vamos a encontrar con bastantes bandas inteligentes En este video vamos a platicarte de una en especial Y estoy hablando de Honor Band 6 Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal Como estas, como te encuentras Vamos a platicarte sobre la Honor Band 6 Una band que vamos a encontrar en dos colores Color negro y color rosa En la parte de abajo nos vamos a encontrar con unos pines magnéticos Para conectarlos y cargar la band Que por cierto viene con una pantalla con tecnología AMOLED de 1,47 pulgadas Incluye 10 modos de entrenamiento Como es monitoreo de sueño, monitoreo de la frecuencia cardíaca Oxígeno en la sangre Y viene acompañado de un diseño de este lado que estás viendo en este momento Con el logo de Honor Así como del otro lado nos vamos a encontrar con un botón Con una línea roja con la cual vas a poder acceder A las diferentes funciones y configuraciones del dispositivo Que más adelante te voy a platicar Acerca de la duración y consumo de la batería Te platico que la batería es de 180 mAh Y puede darte una autonomía de entre 10 y 14 días La puedes sumergir en agua ya que soporta hasta 10 atmósferas Con solo mantener pulsado sobre el dedo como lo estoy haciendo en este momento Podrás cambiar las esferas del reloj Las cuales puedes adquirir desde la aplicación en Android de salud Y podrás encontrar algunas esferas que son totalmente gratis Y algunas otras que tienen cierto costo Y desde la aplicación de Android o iOS Podrás actualizar el firmware Como está apareciendo en este momento Que me acaba de llegar una actualización Eso sí, te recomiendo que descargues Esta aplicación de salud Directamente desde la tienda de App Gallery De Huawei La cual está disponible Y te voy a dejar el enlace aquí abajo en los comentarios Algo que sí te he de comentar Es que desde un teléfono de la manzana mordida Y me refiero a un iPhone Nos vamos a ver un tanto limitados Al momento de descargar ciertas carátulas para el Honor Band 6 Ya que ahí sí está un poco restringido No podremos hacer muchas cosas Que en Android sí es posible En 30 minutos bastan para cargar la Honor Band 6 Y la durabilidad de 10 a 14 días Las actividades deportivas que monitorea Son las siguientes Ejercicio libre Nado en el interior o en el exterior Máquina de remo Máquina elíptica Caminata en el interior Correr en el exterior Ciclismo en el interior O exterior Entre otros Geronimo Así como también De este lado En la parte de los dispositivos Vamos a encontrarnos Todos los dispositivos que tengamos conectados En esta aplicación En este caso pues no más tengo este El cual está conectado Nos va a mostrar información prácticamente del dispositivo Aquí nos va a pedir prácticamente Que para poder acceder Tengamos nuestra cuenta O nuestro ID de Huawei Para poder descargar Lo que son las carátulas O las esferas de reloj Una vez que hayas colocado Tu usuario y tu contraseña Tu ID de Huawei Podrás tener acceso A todas las esferas De reloj disponibles Hay algunas Que están totalmente gratis Sin embargo Vamos a encontrarnos Con algunas otras Que tienen un costo Que estás viendo En este momento Es variable O sea Vamos a encontrar Diferentes estilos Y aquí De este lado Pues vamos a encontrar Las que son totalmente Gratis En este caso Pues son Tres temas Que tengo yo aquí Y bueno Pues ahí me pide La actualización De estos dos Así como vamos a encontrar Otras carátulas De diferentes estilos Para todos los gustos Dentro de la aplicación De salud Aquí vamos a encontrar Información detallada Sobre lo que está Monitoreando La Honor Band 6 Como puede ser La frecuencia cardíaca Los registros Del ejercicio El monitoreo De sueño Así como Pues lo que es Los niveles De oxígeno En la sangre El nivel de estrés Entre otros Aquí de este lado Nos vamos a encontrar Este otro icono Donde A través del teléfono Nos va a monitorear La ubicación exacta Es decir El GPS Ya que la Honor Band 6 No cuenta con un GPS Dedicado dentro De la Band Sino que va a depender Del teléfono Que esté conectado Y que esté activado El GPS Pero por sí mismo La Band No cuenta con un GPS Si te gustó Este contenido De este video Por lo que te estoy trayendo Dale un super poderoso Un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Por cierto Te invito a que te des Una vuelta En las redes sociales Donde te comparto Wallpapers Aplicaciones Y muchas cosas Que no suelo poner Por acá Bueno pues Espero que te haya gustado Este video Cuídate mucho En donde quiera que estés Bienvenido Si eres un nuevo suscriptor Te invito a que te des Una vuelta por el canal Tenemos contenido Para rato Cuídate mucho Nos vemos A la próxima Adiós Adiós